Sí, hoy al día de la fecha tenemos tres casos sospechosos con nexo epidemiológico, dos en la área programática de Comodoro, Río Davia, y uno en la área programática de Trelew, y tres infecciones respiratorias agudas graves, y en el día de la fecha se ha reportado un caso positivo nuevo en la localidad de Trelew, por lo cual tenemos confirmados 11, de los cuales 4 están recuperados. Contamos contactos estrechos, el día de la fecha hay 66 personas en aislamiento, se han sumado 13 de este nuevo caso confirmado, se han descartado en nuestra provincia 263 casos sospechosos, y tenemos 1.375 viajeros con aislamiento preventivo, y han terminado el mismo 9.037. En el día de ayer se han llevado adelante, a partir de los nuevos casos, se hicieron 16 muestras de contactos estrechos y que se han descartado, 15 eran de Trelew y una del área programática norte. Esas son como las novedades más importantes con respecto al día de ayer. Ministro, este caso nuevo que apareció, ¿se pudo confirmar si tuvo contacto ya con las personas anteriores? ¿Es el origen del mismo? No, este caso tampoco tiene contacto con el resto de los casos que se han confirmado, por lo cual esto sigue confirmando la transmisión comunitaria del virus en la localidad de Trelew, por lo cual hay que seguir reafirmando todo lo que venimos diciendo todos los días, que nos tenemos que cuidar hoy más que nunca, más que el primer día, con las medidas de protección individual que tenemos las personas, como son el lavado de manos, el toser y estornudar en el pliegue del codo, ventilar los ambientes, limpiar las superficies y el uso del tapabocas, que son los únicos elementos, aparte del distanciamiento social, y el no salir de nuestras casas, sino es por alguna tarea esencial, que es lo único que nos está protegiendo de esta enfermedad. Ministro, hoy las fuerzas policiales daban caso de que hay 19 efectivos policiales aislados también, ¿esto ya está dentro del parte? No, porque eso no fue una determinación de salud, nosotros lo que informamos es lo que se informa a través de salud, los casos que nosotros detectamos, eso aparentemente fue una determinación del jefe de policía, pero no fue una determinación de salud, así que ya lo hemos charlado recién con el Ministro de Seguridad, para tratar de aclarar la situación, pero los contactos estrechos que tenemos nosotros están relacionados todos a los casos positivos que tenemos, no podemos poner como contactos estrechos contactos de personas que no han dado positivos. De los casos confirmados, el primer caso confirmado de Trelew, ya está la enfermedad curado, podemos decir, está con la internación prolongada y las complicaciones debido a la respiración asistida durante tanto tiempo, y después relacionados al caso del taxista, ahí tenemos internado a él y a otro de los contactos estrechos con asistencia respiratoria mecánica, después las dos personas mayores están en buenas condiciones de salud y los dos menores también están en buenas condiciones de salud y en sus domicilios.